Así es, como lo mencionas, yo creo que la NGD estamos hechos para estos retos, para los que vengan. Vamos invictos en todas las contiendas que nos ha tocado. Y hoy acompañados, dijo, de Villano Tercero, no fue la excepción. Contrero, se acopló muy bien el hijo de Villano Tercero con ustedes. Así es, porque salimos a buscar el triunfo y se vio que nos lo llevábamos. En fin de cuentas, la lucha se hizo y le dimos su patiza a esos técnicos. Hijo de Villano Tercero, ¿cómo te sentiste al lado de los Dinamita y en contra de la Udav Player? Pues, creo que arriba del ring se notó buena conjunción, buena técnica entre los tres, los tres rudos natos. Entonces, ¿qué puede esperar la gente? Que salgamos con la victoria. Y así fue como lo demostramos esta noche, acabando con los técnicos. Prácticamente no tuvieron rivales. Pues, ahora sí que yo creo que sí tuvimos rivales, porque cualquier luchador de aquí, del Consejo Mundial, yo creo que está preparado. No fue una lucha fácil, pero ahora sí que salimos con la victoria. Yo creo que demostramos que somos mejor que ellos. Y ahora sí que los que vengan, aquí estamos preparados. Próxima semana ya se viene el Grand Prix, ¿cómo te sientes? Pues, me siento contento, feliz. Yo creo que ya estamos aquí a la vuelta de la esquina para este gran torneo. Y pues, ahora sí que preparándome, ahora sí que al 200%, al 1000%, ¿para qué? Para llevarme la Copa de Dinastías y representar a México y a la bandera de conseguir la lucha libre. El respaldo para tu primo Forastero, Cuatrero, porque él va a ser uno de los integrantes del NGD en ese torneo, ya con cierta relevancia y con historia. Así es, pues, la dinamita no se quedó fuera de ese evento, más o menos ese evento importante, porque Forastero va a representar a la Escuela de Universo 2000, a México y a la Universidad Mundial. ¡Gracias!